El vicepresidente Félix Ulloa entregó al presidente Nayib Bukele el estudio que se trabajó durante varios meses para reformar la Constitución de la República. Durante la entrega, Ulloa aseguró que por primera vez en la historia de El Salvador, un documento como este es producto de un análisis y no de un hecho violento como un golpe de Estado. Tal como el presidente lo ha diseñado en su discurso este día y en toda su trayectoria durante dos años y tres meses de gobierno, El Salvador entra en una fase fundacional. Estamos fundando un nuevo país y con esa visión de futuro hemos recogido desde el pueblo este documento. Por primera vez en la historia de El Salvador, este documento no es producto de un hecho violento, de un golpe de Estado. Este producto es una consulta amplia al pueblo caladoreño, los que vivimos en el territorio nacional y los que vivimos fuera del país. De esto en la clase política no han faltado las reacciones. La diputada del FMLN, Dina Argueta, es del criterio que solo hay que reformar la Constitución y no hacer una nueva. Habrá que conocer todo el contenido de la reforma, sin embargo, quizás entonces se busca cambiar la reforma, digo la Constitución, para tener una Constitución a la medida de las decisiones que se vayan tomando. Y eso, de acuerdo a nuestro criterio, de acuerdo también a las diferentes expresiones de asociaciones de abogados, juristas y otros, y sobre todo a la población salvadoreña, no es correcto. Y en función, yo sé que nuestra Constitución, la actual, que es la vigente, que es la que tenemos por ahora, es perfectible, puede ser perfectible. O sea, no es perfecta, pero es la que tenemos y es la que nos ha llevado, digamos, a ir caminando en la democracia que hemos venido construyendo todos. Por su parte, el diputado de Arena, Mauricio Linares, criticó que este documento no llegara primero a la Asamblea Legislativa. Esto es algo que tiene que verse, es cierto, en primer lugar a la Asamblea Legislativa, y no tiene que ser algo de parte, una acción del Ejecutivo, como lo ha realizado en este momento el Vicepresidente de la República. Pero prácticamente estamos hablando de una nueva Constitución, porque ya hablar de 218 artículos de una Constitución, de 272 o 275 artículos, ya se está hablando de una nueva Constitución, no de reformas como se han venido haciendo. El legislador es del criterio que se deben de respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución. En el sentido, por ejemplo, el caso siempre, lo que hablaba la Iglesia Católica, donde está incluido lo que era el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que es la eutanasia, lo que es el aborto. Yo creo que hay que buscar formas para que se pueda también darle un estudio y que la gente también esté consciente qué es lo que se está aprobando y qué es lo que se va a tener como ley de la República. Son 196 de los 272 artículos de la Constitución de la República los que serían reformados y ratificados por la población mediante un referéndum. Este documento será analizado en los próximos días por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, antes de ser enviado a los diputados de la Asamblea Legislativa para su análisis y su aprobación. Para Carasucia Noticias, Enrique López.